Hola amigos, bienvenidos a una nueva prueba. Hoy, la Ranger Raptor. Sí, sí, sí. ¿Creéis que la vamos a meter en el circuito a ver si hace vuelta rápida? Pues sí, vamos a hacerlo. Pues aquí la tenéis limpita todavía, pero ahora la mancharemos. Primero os lo quería enseñar bien, porque es que si no nos ponemos de barro hasta arriba. Os quería enseñar las diferencias con el resto de la gama Ranger. Por ejemplo, vemos aquí la palabra Ford, no lleva el logo, lleva directamente la palabra todo lo ancho, estas luces diurnas, faros de ledes matriciales. Además, vemos aquí doble gancho de remolque, el cubre cárter de aluminio, todo el diseño es completamente nuevo. La estructura es la misma, sigue siendo largueros y travesaños, pero se ha reforzado, se ha reforzado bastante. Vemos aquí, es 90 milímetros más ancha que un Ranger normal. Y aquí vemos dónde está, cómo la han ensanchado, 90 milímetros de vías. Vemos estos aditamentos de plástico que son falsos, pero bueno, le dan un toque. Las estriberas son exclusivas de esta versión. Se ha reforzado el pilar C, se ha reforzado la parte de los parachoques y se ha reforzado toda la zona de la caja y el anclaje donde está la rueda de repuesto que la lleva ahí abajo. Por detrás, igual, vemos aquí más ancho, es de 19 milímetros más bajo, aunque es más grande, 18 milímetros más bajo que el Ranger Raptor anterior. Es curioso, han querido todavía ganar mayor estabilidad, alta velocidad, aunque sea fuera del asfalto. Vamos a ver la parte trasera. Aquí en la parte trasera, la parte de, bueno, el diseño este, vemos aquí el gancho del remolque, también doble enganches para remolcar cualquier cosa. Estos escapes que suenan de maravilla, escuchad, escuchad cómo suenan. Y, por cierto, que lleva todo lo que es las copelas y los anclajes de los amortiguadores, lo lleva reforzado. Recuerdo que la Raptor lleva muelles y amortiguadores, mientras que el resto de la Ranger, aquí detrás, lleva ballestas. Os voy a enseñar, os voy a enseñar el maletero, o sea, el maletero, la bañera. Para eso haces doble clic aquí y ahora se abre la cortinilla que lo cubre. En el anterior Raptor era una tortura abrir esa cortinilla, pero ahora fijaros qué cosa más fácil. Haces doble clic, abres aquí y ya se abre solo. Ahí va. ¿Y esto? Os da agua grande. Pero bueno. ¿Qué hacer molestando? Estamos aquí jugando a las cartas. Me ha descolocado. Y yo lo único que quería saber, ¿cómo es esto de grande? Pues mira, es 1,22 de ancho, 1,56 de largo y 53 centímetros de altura. Ahora, si no te importa, vamos a seguir con la partida. También se puede cerrar desde dentro. En fin, esta juventud. Voy a resolver el problema de Ocupas y ahora os enseño en la bañera. Y no he solucionado el problema con la juventud. Os quería enseñar este detallito. Desde este botón puedes cerrar, como habéis visto, la cortinilla. Aquí tenemos una toma de 12 voltios y aquí una toma de 230, que bueno, viene con el enchufe americano, pero se pone un adaptador y no hay problema y obviamente ganchos. El sistema eléctrico ocupa más que el anterior, pero merece la pena, merece la pena. También le puedes poner algo que la cubra del todo. Vamos a hablar ahora, os voy a hablar bien de la suspensión y lo que ha cambiado. El esquema de suspensiones lleva un doble triángulo delantero y además en aluminio, es que se pueden ver desde aquí. Ya os he dicho que lleva reforzadas las pelas. Detrás lleva eje rígido con timonería de Watt, para sujetar todavía más el sistema lateralmente. Lleva un diferencial central multidisco, de tal forma que tú puedes hacer que el coche sea tracción total o tracción trasera, solamente, o sea, seleccionándolo tú desde el botón, pero también puedes hacer que él trabaje y reparta la tracción automáticamente. A eso añade dos diferenciales, delantero y trasero, que los puedes bloquear. Los puedes bloquear tanto manualmente o según el modo de conducción, que tiene hasta siete modos de conducción, tú puedes hacer que, bueno, que los bloquee el coche solo. A ver, amortiguadores. Llevo unos amortiguadores Fox, que no lleva el resto de la gama Ranger. Son unos amortiguadores, que digamos que, bueno, que además en esta generación le han metido un aceite de teflón, que dicen que va mejor. Bueno, pues habrá que creérselo. Luego lo comprobaremos en la tierra. Estos amortiguadores lo que hacen es que tiene una válvula interna que regula el paso del aceite. Entonces, cuando está trabajando, digamos, en un rango pequeño, el paso de aceite es mucho más rápido, con lo cual favorece el confort. Pero luego, a medida que llega hasta los topes, se cierra el paso de aceite para evitar que la suspensión llegue a hacer topes. De hecho, vemos aquí, muy curioso, está un poco expuesto, pero bueno, si lo han puesto aquí, supongo que lo habrán probado. Aquí tenemos un sensor con el que determina en qué posición está la suspensión, pues para adelantarse, pues si el coche está saltando, o lo que sea, para poder poner el amortiguador a que trabaje en condiciones. Vemos que el neumático que lleva, los BF Woodridge, estos, que obviamente esto no es de asfalto, esto se puede ir por asfalto, se puede ir, pero esto no es de asfalto, son M+, S, con esto te puedes meter por cualquier sitio, 285, 70, 17, con esto te subes paredes, pero en el asfalto hay que tener, hay que tener cuidado, porque al final esto corre, esto corre y bueno, ahora, ahora os lo contaré mejor en el asfalto. Yo creo que os voy a enseñar, os voy a enseñar el motor. Ya me ha regañado Nacho porque se me ha olvidado deciros que, en efecto, lleva un sistema que tú puedes hacer que el coche ande a dos kilómetros por hora, sin que tú tengas que tocar acelerador, ni freno, entre 2 y 18 kilómetros por hora, eso es muy útil cuando estás pasando por zonas de rocas, no quieres, pero bueno, cómo pesa esto. Nacho, la próxima vez lo abres tú, que yo estoy mayor. A ver, motor, gasolina, es un, aunque veis que el coche es muy grande, realmente el motor es compacto porque es un, es un seis cilindros en V, tres litros, 292 caballos y lleva dos turbos, uno por bancada. Estos turbos llevan un sistema anti-lag, anti-retraso, que cuando tú levantas de brusco el pie del acelerador, mantienen la presión durante tres segundos, para que cuando vuelvas a acelerar, puedan darte, dártelo todo de golpe. Lleva una caja de cambios de 10 velocidades por convertidor de par. Y bueno, ya habéis visto lo sucio que está, porque es que esto es un consejo, si os compráis este coche, después de meteros por el campo, os vais a dejar la vida en limpiarlo, porque es imposible limpiarlo del todo. Y ahora lo que vamos a hacer es, aprovechando que está limpito, vamos a salir a la calle. Nacho, ¿por qué no le vas prendiendo presiones? Que Nacho le ponga presiones y vamos a salir a la calle y os voy a contar un poco cómo se comporta también, porque sí, esto es un coche de campo, está claro, pero realmente la mayoría de la utilización va a ser en asfalto. La verdad es que es un coche que yo tendría en mi garaje. Realmente no sé cuándo lo voy a usar, pero tenerlo, lo tendría. Pero bueno. La madre del traje. Pues ya tienes las presiones puestas y el aceite. Todo bien. ¡Hala! Adiós, ¿eh? Hasta luego. Bueno, pues nada. Vamos a ver qué tal va esto por la calle. Lo primero que os voy a contar de la vida a bordo de este coche es, fijaros, cómo estoy de barro. ¿Sabéis por qué? Pues porque Nachete la ha manchado y lo que nadie te cuenta, te vas a un lavadero con una lanza y como es tan grande, el espacio que te queda en el lavadero es muy pequeño y al final tienes que estar muy cerca y al final te acabas aplicando barro y te pones perdido. Que lo sepáis. Comprar este coche son 76.400 euros y a ese precio si tenéis garaje, o sea, si tenéis un jardín o tenéis un campo tienes que añadir el precio de una pistola de agua a presión. Que no se os olvide, ¿eh? Esto es un consejo que os doy muy importante. Os hablo aquí parado primero porque hay tantas cosas que contar que prefiero hacerlo parado a estar conduciendo y hablando porque siempre se me olvida algo. Ya os he dicho el precio. Vamos a ver, 76.400, no me parece caro. Es el único de su especie. Tenemos una, tenemos la Jeep, pero el Jeep no es tan potente, no tiene, o sea, a lo mejor en situaciones de todoterreno puro, a lo mejor quizá tenga más capacidades, pero esto está pensado para ir muy rápido por zonas de caminos, caminos rotos, es más, es un deportivo, yo lo veo más como un deportivo dentro del mundo del todoterreno que como una pick-up tradicional, aparte, que es que fijaros cómo está equipada, cómo está acabada aquí el asiento lleno de barro, ¿eh? ¿Qué os parece? Se van a, mis amigos de Ford van a estar encantados, con aquí el logotipo de Raptor. Tenemos unas buenas plazas traseras que se viaja bien, el respaldo está demasiado inclinado, pero se viaja bien, la banqueta se puede levantar y también sirve como espacio de carga. Ahora que veis que está lloviendo y todo el barro que le hemos metido, que habréis visto todo el vídeo lleno de barro, la bañera no se ha llenado de barro ni de agua, o sea, el cierre es estanco, algo siempre puede entrar, pero está completamente seca. Os voy a enseñar, a ver, el acceso es bueno, lo que pasa es que tienes que subir el peldaño, que bueno, pues tienes ahí un reposapiés, tienes que subir el peldaño y está bien. Para bajar, una o dos horas, un salto o apoyas el pie en el peldaño, porque si no, si no te vas a dar con el reposapiés en la pierna y te vas a manchar, como estoy yo manchado ahora mismo, claro. La postura de conducción es buena, vas aquí a muy alto, tú cuando miras a la izquierda, estás a la altura de los camiones, no estás a la altura de los turismos, los turismos te quedan ahí abajo y además cuando vas a sacar el típico ticket de parking, tienes que tenerlo previsto, porque si no, no vas a llegar. El acabado, ya veis, ya veis como es, tiene este material, que no es ni piel vuelta, ni es plástico, no sé, no sabría deciros qué es, que bueno, pues se le da un toque de elegancia, lo único que los de las ventanas se manchan mucho, sobre todo cuando, mira, este ya está manchado, sobre todo cuando bajas, llevas la ventana, llueve, se manchan mucho. Mezcla de piel y piel vuelta, los asientos, todo esto es de serie. Tenemos esta pantalla táctil, heredada del eléctrico, sí, sí, del Mustang. Tiene muy buen tacto, puedes cambiar muchas cosas, tienes todo tipo de opciones, funciona muy bien al tacto, distrae como todas, eso os lo digo siempre, pero tienes aquí muchísimas funciones. Afortunadamente, separa el climatizador, lo deja aquí fuera, con los mandos del climatizador, y separa también el volumen, y para encender y apagar la radio. El volante, redondo, bien, bien, no me cansaré de decirlo, con sus levas aquí, acordaros que tiene 10 marchas, y que luego en el campo sí que las usas, conduciendo a lo mejor no lo usas tanto, pero en el campo sí que las usas. Pone aquí Raptor, las costuras en rojo, el volante tiene muy buena terminación. El coche está bien terminado, hay grillitos, hay grillitos, hay ruidos de ajustes de plásticos, pero bueno, es un coche que al final tiende a estar en situaciones complicadas, y al final acaban saliendo esos grillitos. Desde el volante, tienes el control de crucero, tiene un montón de ayudas, mantenimiento de carril, el control de crucero con frenado, el limitador, todo, tienes de todo. En este lado tienes eso, más el volumen, y en este otro puedes, tienes tres botones, el del volante, el de la suspensión, y el del sonido de escape. Controlas la dureza de la dirección en tres puntos, con el de la suspensión igual, en tres puntos, que es normal, deportivo y baja. Baja es, para ir por el campo a toda velocidad. Y luego tienes el sonido, que tienes el modo silencioso, que además cuando activas el modo silencioso, el motor también se pone como en una especie de modo eco, digamos. Luego tienes el modo normal, el modo deportivo y el modo baja. Nos vamos a los modos de conducción. Esto es, aquí hay mucho que contar. Bueno, primero la tracción, la puedes llevar en cuatro automático, que es mi recomendación, si vas por carretera, porque va a ir gestionando la tracción con el diferencial central, la va a ir moviendo hacia adelante y hacia atrás, según sean las necesidades. 2H, que es propulsión trasera, 4H, que es bloqueado a tracción total, y 4L, que es tracción total con reductora. Si giramos, eso se hace pulsando, pulsando cualquiera de estos botones. Si giramos, vemos aquí los distintos modos, modo normal, modo deportivo. Estos modos afectan a la dureza de la dirección, a la gestión del cambio, a la gestión del acelerador, al control de estabilidad, al ABS, porque los modos de campo lo desconecta, cosa que está bien que lo haga, tiene que hacerlo. A la suspensión, al trabajo, o sea, prácticamente te lo gestiona todo. Incluso cuando cambias el modo, te aparecen aquí las cámaras de delantera, trasera. Ya os digo, pasas del modo deportivo al modo resbaladizo, calzada resbaladiza, asfalto. Y aquí ya pasamos al modo barro-baches, que ya automáticamente ha bloqueado en 4, en tracción total, modo arena, modo baja, que es el modo, digamos, más cañero para ir por el campo, ya os lo he dicho, y modo lento rocas. Pues aquí va a ajustar también, suspensión, dirección, y además aquí, puedes, en este modo, es lo que os he dicho antes, puedes hacer que el coche vaya andando muy, muy, muy despacito. Eso que hacen en muchos vídeos que se bajan del coche, y el coche sigue andando a su velocidad, pues es eso. Fuera de la gracia para las redes sociales, eso sirve para ir por rocas, muy despacito, o en situaciones complicadas. Yo creo que, más o menos, os lo he contado todo. Ah, bueno, aquí, aquí tienes todo esto que parece un avión, tienes seis interruptores auxiliares. Pues mira, por si quieres poner unos focos arriba, por si quieres poner unos focos detrás, por si quieres poner unas luces hacia atrás, por si quieres enchufar una nevera, por si quieres mil cosas, mil accesorios que tú ya tienes la preinstalación, que como los coches de rally, tienes la preinstalación para la parrilla de faros. Si es que esto es para un uso muy, muy, muy radical fuera del asfalto. Vamos a salir y os voy a contar cómo se comporta. Pues el comportamiento es una cosa que os va a sorprender porque te esperas que esto es un camión que pesa 2.500 kilos, 2.540 kilos, que se va a desenvolver mal y no, se mueve muy bien, es muy agradable, aquí haces un viaje y va todo el mundo muy cómodo y además hay que tener cuidado porque el coche corre, el coche corre y vas a punta de acelerador a velocidad muy alta y el problema no es ese, el problema es cuando tienes que frenar, luego os hablo de esto, al final es que este neumático es para lo que es. En carretera tienes que ir tranquilo, tienes que ir tranquilo porque el neumático, el coche tiende a subvirar, aunque vayas en tracción total, tiende a, le cuesta que entre de la parte delantera porque son muchos kilos y el neumático no está pensado para esto. Así todo lo puedes usar perfectamente, lo puedes usar perfectamente, lo que tienes que pensar es que tienes que ir mucho más tranquilo. Es una zona de carreteras, en ciudad, vamos a ver, es inmenso, es inmenso, tienes muchas ayudas de cámara, tienes ayuda a tráfico cruzado desde atrás, por si te viene alguien y no lo has visto, tienes muchas ayudas, pero al final encontrar hueco es lo complicado. Pero el caso es que se maniobra bien y vas muy alto y bueno, lo vas viendo todo, pero no está hecho para las ciudades, ahora veréis el consumo que ha hecho en ciudad, no os va a gustar. En grandes autopistas va bien, es cómodo, la suspensión trabaja cómodo y se maneja bien. Y en conducción deportiva, no hagáis conducción deportiva de este coche, no os recomiendo que hagáis conducción deportiva, puedes hacerlo, pero volvemos a lo de siempre, con estas ruedas no. Pero repito, mucho más agradable de lo que su tamaño puede presagiar y mucho más rápido de lo que realmente, uy cuánta niebla, de lo que realmente te puedes imaginar que puedes ir con un coche más grande. Vamos a ver, vamos a volver al Inta, a ver cuánto consume y por cierto, todas las tomas que estáis viendo el coche así derrapando es con la proporción trasera, si le pones la tracción total, no derrapa. Venga, vamos a ver cuánto gasta, que habrá hecho NET. A ver, con 2.559 kilos, que pesa, supongo que no estaréis esperando un gran consumo. Así todo, oye, no lo ha hecho mal, no lo ha hecho nada mal porque mirad, pole, el que más ha gastado de todos los coches que hemos probado. El consumo carretera, 10,8 litros. Bueno, si empezamos a analizar todos los rozamientos que tiene de tracción, los diferenciales, lo que pesa, la aerodinámica, pues no está tan mal, no está tan mal, 10,8 litros de consumo medio en carretera. NET, ¿te ha gustado? Hola, Olita, vecinito. Y sale, me sale a dar la cara. Bueno, el caso es que 10,8 litros y en ciudad 14,6. Fijaros qué curioso, el Mustang, que gastó 8,9 en carretera y 16,4 gastó más que este en ciudad, pero claro, es que aquello es un V8, esto en teoría es un motor que tendría que ser más eficiente. Pero bueno, nada, que os hagáis, haceros a la idea que vais a moveros en los 14 litros de media, entre carretera, ciudad, y hay que tener en cuenta que a punta de gas enseguida empieza a correr y al final pues acabas gastando. Vamos a ver lo que ha corrido, porque aquí, esto es interesante, no es el más lento de todos los coches que hemos probado, al revés, bueno, está por delante de muchos coches, fijaros, se ha hecho el kilómetro en 29,4, no está mal, la aceleración inicial, si os fijáis, el 0,50, el 2,79 no es mala, compararla con los coches que tienes más rápido que todos ellos, el 0,100 no está nada mal, pero luego ya le cuesta, una vez ya llegada a determinada velocidad le cuesta, de hecho los mil metros acaba saliendo a 174,7 kilómetros por hora, que bueno, pues no es una gran velocidad, el Ford Fiesta justo que va detrás, termina los mil kilómetros a 180 kilómetros por hora, haciendo prácticamente el mismo tiempo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Hacemos vuelta rápida o no hacemos vuelta rápida? Yo creo que sí, ¿no? Vamos a ver de lo que es capaz. A ver, vamos modo Sport y el control de estabilidad quitado y en modo manual, a ver si nos vamos a reír o lo pasamos mal. A ver, entro. A ver, eso que hoy chillar... Uy, el cambio, qué lento. Vale, eso que hoy chillar... Uy, que me salgo. Es el neumático delantero. ¿Veis? Que está arrastrándolo, lo va empujando. Aquí voy a tener que parar mucho, meterme muy por dentro. Míralo, si acelero, subvira. Se mueve de atrás. este neumático no es de asfalto no va mal lo que pasa que la está limitando la está limitando el neumático la está limitando el neumático no puedo acelerar ahora acelero no lo estoy pasando bien, yo sí a ver, vamos allá, la tiramos entra, hombre, entra es un neumático que no la deja, pero de chasis que hace esto no es una chicana, es una recta para la Raptor quieta esto es rodeo drive sube una marcha para que traccione, venga baja las ruedas que chillan son las delanteras, insisto venga, vamos allá 1.41.14, ¿sabéis lo que os digo? ¿Sabéis lo que os digo? que por mis narices batimos el récord de linta, vamos allá, vamos, venga y ahora por aquí por aquí muy bien, y ahora por aquí por aquí a ver, ¿cuánto? 37.2 récord del INTA que me digan ni M3 ni Porches ni nada una Raptor, la más rápida en el INTA hombre, vamos a ver tonterías aparte que somos muy tontos en este canal este neumático es lógico que haga lo que esté haciendo, de hecho si tú quieres usar la Raptor y la vas a usar por asfalto cambiarle estas ruedas o sea, ni se te ocurra seguir con estas ruedas porque funcionan bien no van mal pero en asfalto estás, vamos ni más y ahora está seco pero como esté mojado seguro que no van muy allá pero es que es lógico es que en tierra van de narices o sea, en tierra ya lo estáis viendo este cacharro es para ir por la tierra y para pasártelo bien y para divertirte y para ser efectivo pero notas que el chasis no va mal que el chasis al final intenta hacer las cosas bien o sea, cuando lo metes la dirección y apoyas ves que lo hace o sea, que digamos que la suspensión no balancea a lo bestia yo me esperaba un camión y no, no lo es no lo hace mal es como que lo intenta hacer bien lo que pasa que cuando tú metes así la dirección de repente empieza a arrastrar el neumático y entonces ya no nos deja ver el potencial de este chasis pero me gustaría ver esto con una rueda de asfalto me gustaría ver de lo que es capaz luego también ahora voy en modo en tracción total automático si tú lo pones vamos a ponerlo en en trasera solo entiendo yo que aquí puedes hacer puedes hacer virguerías lo que pasa que es igual tienes que colocarlo ¿veis? aquí mira la chical la paso en línea recta pero aquí realmente si yo digamos la tiro así que me salgo a ver vamos a ver casi me salgo la tiro así lo veis ¿no? al final puedes puedes ir a hacer drift si quieres el cambio es lento pero no lo critico porque no es un cambio para esto los frenos justitos porque en esta situación es una situación muy rara pero encantado de haber dado esta vuelta porque es que esto es otra cosa es otro mundo es otra historia en tierra vas a un ritmo espectacularmente rápido no puedes pedirle que a un aparato que que va tan rápido en tierra y lo hace tan bien no le puedes pedir o en zona de rocas no le puedes pedir que aquí vaya espectacularmente bien pero yo me lo pasé a bomba que pena que en Europa se vendan pocas de estas ¿verdad? ¿qué? ¿eh? ¿habéis visto? hemos batido récord de linta claro si es que estaba claro lo tiene todo un motor grande tres litros seis cilindros tracción total bueno pues como el M3 ¿no? es lo mismo pero claro esto pesa 2500 kilos sobre todo es el neumático yo estoy convencido que 1.40 y 1.14 pues bueno lo estáis viendo aquí en la ficha si no luego os vais al final del vídeo vais a ver todos los tiempos yo estoy convencido que esto con un neumático de asfalto sería un coche bastante rápido porque es más ágil de lo que parece la suspensión trabaja muy bien la capacidad de tracción es muy buena el cambio sí es lento pero el motor tiene buena respuesta con un neumático de asfalto sería un coche rápido pero claro es como ponerle a un GT3 unas ruedas de tacos esto hay que llevarlo con esta rueda hay que llevarlo con esta rueda tienes que ir tranquilo te pones el límite de velocidad vete a 120 porque ya no es que vaya mal te pones a 170 a 180 y vas a punta de acelerador y va de cine y se viaja de maravilla con esto problema es si pasa algo si tienes que frenar si tienes que hacer un cambio brusco ahí este neumático no te responde porque este neumático está pensado para otra cosa si vives en un puerto cerca de un puerto de montaña pisas mucha nieve esta es tu rueda si te metes por el camino por caminos por piedras por lo que sea esta es tu rueda yo no se las cambiaba pero claro comprarse esto para no meterlo por el campo y sería sería absurdo pero bueno hemos visto cosas peores ¿verdad? en fin bueno pues espero que os haya gustado nos termina aquí en la nave porque nos ha caído el diluvio universal a Nechete ahora le toca un buen trabajo limpiando esto y de broma se lo va a tener que currar porque lo va a tener que dejar impecable con cepillo de dientes y todo bueno pues nos vemos en el próximo vídeo por cierto que en el en junto con la aceleración cuando os he contado la aceleración os he dejado el enlace al cero mil metros para que lo veáis entero no lo perdáis ah no os olvidéis de nuestras camisetas adiós Nacho se lo olvidaba no os olvidéis ¡Gracias! ¡Gracias!